¡Shh! ¡Mami! ¡Shh! Que creías Que te iba a perdonar Y que me iba a olvidar Del daño que me hiciste Pero no Había me olvidaste Y ya no haces falta aquí Así es que puedo decirte Que creías Que ibas a regresar Y me ibas a encontrar Contento y recibiste Pero no Pues ya ves que no es así No quiero saber de ti Así es que puedo decirte Tú que creías Tú que creías Tú que creías Que te ibas a encontrar Un amor mejor que el mío Que te hiciera más feliz Que te hiciera más feliz Yo no quiero saber de ti Tú que me hiciste Y que me hubo Que te hiciste Tú que me dices